Entre los centros de vacunación que cerraron en Los Ángeles por falta de vacunas está el más famoso, el Estadio de los Dodgers. Aquí en la Bahía hay lugares similares. Si eso pasó en el sur del estado, ¿puede pasar acá? Comencemos por el Estadio Levi's en Santa Clara, que abrió sus puertas el martes. Y tiene la capacidad de inocular hasta 15 mil personas por día. Pero, ¿cómo están las cosas en dicho condado? Hasta el día de hoy no hay riesgo alguno de cerrar la locación del Levi's Stereo. Si nos llegan más vacunas en una semana, podemos ampliar el número de citas para esa semana. Si nos hacen falta dosis, lo que haríamos es volver a darle otra cita a estas personas que ya tienen cita para esa semana. Otro megacentro está en San Francisco. Es el Mosconi Center. La alcaldesa en Londo Brita aseguró que la ciudad está lista para administrar 10 mil vacunas al día. Pero aún no hay vacunas para cumplir esa meta. Ahorita estamos como a 4 mil vacunas al día. Desde anteayer hemos recibido, creo que son más de 230 mil vacunas. El tercer megacentro es el Coliseo de Oakland. Allí también estuvo Newsom. Y cuando abra el 16 de febrero, tendrá capacidad para administrar 6 mil vacunas al día. Pero, ¿cómo está el proceso de vacunación en el condado Alameda? Tratamos de comunicarnos con el Departamento de Salud, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Por su parte, el Departamento de Salud de California nos dijo en un comunicado que el factor número uno es la poca disponibilidad de vacunas, que han administrado 5.25 millones de vacunas y están trabajando para obtener vacunas adicionales. En lo que sí coinciden diversas autoridades es que conforme pasen las semanas, habrá más disponibilidad de las ansiadas vacunas, incluidas nuevas, como las de Johnson & Johnson. Incluso el presidente Biden hoy mismo aseguró que habrán suficientes dosis en los próximos meses para vacunar a todos antes de que finalice el mes de julio. Tanto el condado Marín como San Mateo nos dijeron que no han tenido mayor problemas con su proceso de vacunación, pero sí tienen cantidad limitada. Por su parte, el condado Solano tendrá un evento especial de vacunación este sábado. Andrés Prender, Noticiero Telemundo 48.